El doctor en Ciencias Jurídicas Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia, realizó una intensa visita a la provincia de Holguín, que tuvo como objetivo rector la capacitación del gremio jurídico holguinero en todo lo relativo a las normas y procedimientos que garantizarán una mejor implementación del Código de las Familias. Como colofón de su visita a nuestro territorio, la Asamblea Municipal del Poder Popular, en uso de las atribuciones que le están conferidas, le entregó el aldabón del portón principal de la periquera al doctor Pérez Gallardo, quien lo recibió de manos de Yanely Rodríguez Paneque, miembro del Buró Municipal del Partido Comunista de Cuba, y Rodolfo Suárez Ochando, vicepresidente del Poder Popular en el municipio. De igual manera, la Dirección Provincial de Justicia en Holguín, en representación de todos los organismos del sector jurídico, le hizo entrega al también profesor titular de Derecho Civil Notarial de la Universidad de La Habana, de la distinción al mérito por sus innumerables aportes a nuestra nación en materia notarial y registral en el ámbito del derecho civil y de familia. Desde Holguín, Juan del Toro e Iris Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.